Bueno, lastimosamente el fútbol es de goles, creo que no hemos sido certeros en esa parte del local con Santa Lucía, tuvimos opciones, hoy manejamos creo que un primer tiempo bueno, un segundo tiempo mucho mejor, tuvimos la posesión del balón, pero lastimosamente nos está faltando eso del gol para poder ser contundentes y poder sumar puntos. Bueno, yo creo que mejorar definitivamente, mejorar bastante, nos está faltando la verdad la estocada final, ganamos línea de fondo, pero a veces nos quedamos cortitos en los centros, generamos opciones a gol, no las anotamos, hoy la diferencia del partido fue un penal, creo que el portero ya la había atajado bien, lastimosamente le quedó el rebote, o sea, contaron con suerte, le quedó el rebote y esa fue la única diferencia el día de hoy. Mira, un montón de circunstancias, creo que lastimosamente las cosas al profe Sarco no le salieron, por eso fue su salida, después yo tomé las riendas, es muy difícil darle un cambio total a un equipo en tan poco tiempo, o sea, creo que eso es trabajo, el querer meter la idea de uno es trabajo semana a semana, el problema es que tampoco hay tiempo porque se vienen jornadas entre semana y no da chance a poder trabajar, pero hay un muy buen material humano, creo que lastimosamente el ganar y el anotar da confianza y nos está faltando eso y mientras no sumemos, mientras no anotemos, pues seguiremos padeciendo de lo mismo. Te soy honesto, yo creo que ese tema es totalmente junta directiva, esta semana fue una semana típica por la renuncia del presidente y por la posesión del nuevo, creo que yo me compenetro nada más en trabajar, definitivamente creo el trabajo de los técnicos a nivel mundial es de resultados, creo que dos partidos, un empate de local y una pérdida, definitivamente como decís, el volumen de juego que presenta el equipo no es acorde a la posición, pero es la posición en la que estamos y lo que toca es afrontarla de la manera que viene, seguir trabajando, que es lo único que te hace salir de esas posiciones incómodas y ahí sí que darle confianza a los muchachos, no hay de otro. Buenas noches, es complicado verdad, es complicado, tendrá su motivo el malio, pero asumió don Patricio ahora y nos dio toda la confianza para que nosotros estuviera tranquilo y que trabajemos. A veces los cambios son muy buenos, pero bueno, hay que seguir trabajando, sabemos que estamos en una posición muy incómoda, donde nadie quiere estar y como dijo el profe alegría, hemos jugado bien, pero bueno, perdemos y está faltando ese último punchizasto final que como dicen en el fútbol, verdad, pero ya hay que dar vuelta la página, ya el miércoles tenemos un rival complicado afuera de casa, donde para estar tranquilo hay que ganar, solo nos queda ganar a partir de ahora. No, creo que todos los jugadores son importantes, verdad, hacen parte muy importante de un club, hoy nos faltó Vítor y Tinoco, por más que no sea su posición, lo hizo de muy buena manera, Gerson Magent también en el segundo tiempo se tiró por afuera y lo hizo de muy buena manera, creo que somos conformados por muy buenos jugadores, lastimosamente nos estamos contando con mucha suerte, como por ahí con Toshelo hoy con un penal, porque yo creo que por parte, por parte de partido fuimos mejores que ellos, manejamos muy bien el balón, pero hay cosas en el fútbol que a veces uno no se explica, verdad, y es lo que estamos pasando hoy, lastimosamente, pero somos hombrecitos y tenemos que levantar la cabeza y sabemos que solo nosotros podemos sacar eso adelante.